Se acabó, perdí, ya no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos, dile al diablo que te envía el ping Hace tiempo que no somos un team Pal carajo, nuestro aniversario hizo en Valentín Ya no hay más Cristian Luz, ni lo traes en...